La Fundación Cristiana Samaria entregó al Ministerio de Salud una donación consistente en 39 mil libras de arroz fortificado destinado a las casas maternas y 35 mil 900 catéter intravenosos para pacientes pediátricos y adultos a los hospitales del país. Nosotros estamos recibiendo la tarde de hoy arroz fortificado que va destinado para la alimentación en las 181 casas maternas que nosotros tenemos en todo nuestro país. A la fecha nosotros hemos albergado 68 mil 94 mujeres que ya esta no es la primera entrega de arroz fortificado sino que ya hemos recibido donaciones anteriores y pues las mujeres que han estado en nuestras casas maternas han sido beneficiarias de este insumo que le ayudan en la alimentación de ella y de su familia. Específicamente lo que estamos recibiendo son catéteres venosos que nos sirven para las canalizaciones de los pacientes que necesitan recibir tratamiento intravenoso. La entrega se realizó la tarde de este lunes en las instalaciones del Centro Nacional de Biológicos CENAVI del Ministerio de Salud en Managua. Nuestros donantes están comprometidos en seguir colaborando en este país a través del programa del Ministerio de Salud porque hemos visto con nuestros propios ojos visitando las casas maternas hemos visto el resultado a través del acompañamiento que hemos brindado y eso nos da confianza y seguridad para seguir trabajando. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a compartirlo con tus amigos para que más personas puedan informarse con nosotros.